vamos a hacer el cambio de calavera la acabamos de recibir aquí el paquete verdad hijo la compramos en mercado libre en la descripción del video vamos a dejar el link para el que quiera comprar una aquí la tenemos sacala de la bolsa es fondo cromado se ve de buena calidad ya trae sus focos y su arnés aquí está la marca TIC 81 retiramos estos tiramos tuercas como ya andan a como andan un poco flojo salamos este capuchón ahí enfrente para que en seguro se salga de la posición en la que está ensamblado y retiramos y retiramos conectamos conectamos y ponemos tuerquitas y ponemos tuerquitas aquí nos hace falta una hay que conseguirla y esto fue el cambio de calavera prendele los focos prendele los focos y m руки y bal y y y y y y y y